esa bosta en esta basera, anda chibra anda ah mira ángel atrás ángel atrás es que no ven no tienen nada de visión ahi les pasan como si nada están luchando cúmper cúmper caen a frente caen a frente si se van para atrás maten a Ren maten a Ren ya escuchalo arriba escuchalo se va a hacer basera paralizado abre ahí ya mato quíjate quíjate que me van a prender quíjate que me van a prender no sé no sé no sé hey los que sean del level 200 ruches jugadlo ¡Brave! ¡Brave! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Maten a Brown! ¡Maten a Brown! ¡Los level 200 rushes primero! ¡Los level 200 rushes primero! ¡Van a luchar por atrás! ¡Van a la derecha! ¡Mira! ¡Se quedó Selva Cera! ¡Se quedó Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡Listo! ¡Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡No podemos hacer nada! ¡Maten a los que podamos! ¡Selva Cera! ¡Selva Cera! ¡Pegaron Cera! ¡Pegaron Cera! ¡Pegaron Cera! ¡Porque te bajaste el Mixi! ¡Bajen y peleen! ¡Venga! 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 ¡Mira! ¡Lo level 200 rushes! ¡Lo level 200 rushes! ¡Pegaron Cera! ¡Pegaron Cera! ¡Cari! ¡Poteame! ¡Pucha Cera! ¡Maten a los cera los locos! ¡Ya! ¡Danimax! Esti posiendo, Cari Esti posiendo, strip Animax, animax, animax Metas, metas Mueyrnese, muere, muere Pour ultimo den UE, den UE Todos menos Nada vez登 script 嘿 toute� 완성 לש ann舉 anda 變 s 杭 Maxi loco, 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 Maxi lo venga la calle al norte, la escalera Brown, 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 maten a Brown maten a Brown los 200 maguitos chilenos vocalista, vocalista, vocalista vocalista dale la vocalista vocalista, vocalista, vocalista vocalista, vocalista, vocalista después a Harmistre, después Harmistre no, después, eso, eso bien, 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 bien ya, Harmistre, Harmistre Rente Boa no, Harmistre no, Harmistre haymister, Harmistre alguien, alguien está ahí, tiene un bravo en suame que está sin blazer Matiloco, Matiloco, Matiloco Matiloco, Matiloco Matiloco, Matiloco Matiloco, Matiloco, Matiloco de nuevo, de nuevo, agárralo, agárralo ahí eso, 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 eso guardlo, ven, ven, norte izquierda norte derecha, guardlo, guardlo norte derecha Sarip, Matiloco Matiloco, mira Matiloco Delica, tito Abraham wash Abraham maten Abraham Abraham cap queste la Grace gora Ya están en la escala, están en la escala Están en la escala Aquí dentro aquí hay algún Ay, Dios Bate un CD en ese Bate un CD Bate un CD, pega un CD Todo el mundo sabe la escala y van a bajar un nivel Que misterioso Que misterioso a mí se pegar No bache, no bache No bache, no bache No bache, no bache Vuel, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Cada vez se ponga a mi izquierda Cada vez se ponga a mi izquierda ¿Qué tal? Mira, mira Agárrenlo, agárrenlo Si vienen arriba Los 300 puntos matamos yo tanqueo aquí A Grisaico, miren Grisaico Grisaico, 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 Grisaico Los 200 rushen al norte Vayan al norte Vayan al norte Vayan al norte Salgan del estado Los 200 no van a morir Los 200 no van a morir Se queda atrás No lo dejen No lo dejen No lo dejen No lo dejen Pucha el espacio Salte, maguito chileno Salte, maguito chileno Salte, maguito chileno Oh, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Maten a bravo, maten a bravo, maten a bravo Cuidado Gandalf, cuidado Gandalf Ya, aquí está el norte Salte, salte, salte Salte, salte, salte Hizoka, Hizoka 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 ¿Dónde están? A la derecha, a la derecha Hizoka es 370 Venga, 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 lo estoy paralizando con el Vini Venga, 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 venga Ah, porque son cojetes que hemos podido Mayuala, Mayuala No peguen el CD, no le van a dar headshots Puta madre, guarado, eres druid, paraliza No te peguen, se le van a dar headshots Venga, 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 venga Acabas con los 500 puntos, córrele, córrele Bueno, ponen higgy, ponen higgy Ponen higgy, ponen higgy Como va a ser uno 3, oh 1, 2, 3 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ya sigan ustedes ahí, nosotros a Hizoka Acá, almitri, acá almitri Acá almitri, acá almitri Acá almitri, acá almitri Para el lado, rodean, mani igual Venga a los 500 puntos que van a arruchar ellos Acá almitri, acá almitri Acá almitri, acá almitri Acá almitri, acá almitri Acá almitri, acá almitri Miren, está uno acá fuera afuera Mami Concederse a Hizoka y tire igual, por favor Bajen Bajen, dejen a Hizoka Está muriendo el ten acá abajo Tienen de surfar a Hizoka Maten a Hizoka Hombre, salito, te van a agarrar Salito, salito, corre, corre Avancen Tienen de surfar a Hizoka ahí, ya A la mierda Me agarraron Dejen de si Bruno, deja a Hizoka Están muriendo el ten acá abajo Ya, estamos aquí, ya A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde está el tin? En la escalera de los 300 Ven a mi lado Acá volvieron, todos acá de nuevo Vengan a la entrada entonces Vengan a la entrada entonces Yo no tengo anillos autobo Un anillo autobo, las escaleras, ten en las escaleras Voy a buscar, voy a buscar Espérame, espérame, espérame Vean acá a la entrada Cuéntanos 500 Ven, 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 ven 500 puntos, 500 puntos 500 puntos, 500 puntos Vengan a los 500 puntos 500 puntos, 500 puntos Vengan a los 500 puntos Te joraca a mi norte, ahí Ah, pues ahí es Dainer, no sé qué mire este Material del Norte, material del Norte Bájate a Warlord ahí Espérame, ahí Dios Ahí tiene un Win, no sé qué mire, lo ven Trapeado aquí ¿Vos en qué short está aquí? ¿Vos en qué short está aquí? ¿Vos en qué short está aquí? Ahí está alguien y da tarde a vos Es Ruiz, da tarde a vos No, no, es Forster, es Forster Mira acá, están matando Raider, no su Raider Vengo para Raider, está bien lento, va a morir, va a morir Armister, Armister, bien, bien, bien Ángel Prodi, mira Ángel Prodi Se están regrupando, se están regrupando Se están regrupando, se están regrupando Lo lea el 200 de Ruché, lo lea el 200 de nosotros Ruché En el F-Z, es un May Pega el Magic Loco, pega el Magic Loco abajo Trapeis, los trapeis Ah, no mamos ¿Qué es eso? Ven a Max Loco Ven a Max Loco Ven a Max Loco No, no, no Él no fue, fue en la raíz de la izquierda Ven a la raíz de la izquierda Derrucharon ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Ya, suban, suban Venganse a la entrada Venganse a la entrada Venganse a la entrada Como? No, no Es el problema El otro se va Los vatos tienen full frag Los matan a la izquierda Ten que ir a los bajitos para los dos dedos Ten que ir y guayar a ellos para los dedos Vayan a la izquierda Los 200 vayan a la izquierda A la izquierda A la izquierda Los 200 ruchéen Los 200 de acá tienen que ruchar E intentar matar a los dos Vengan a la izquierda A Renteboda Renteboda es uno de los que habla de ellos Renteboda Renteboda No, mata el Green Mata el Green El Renteboda ya se puede Mata el Green Renteboda Mata el Green El Renteboda No puede bajar Es bien Renteboda 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 Vale a la izquierda Lo estoy paralizando No estoy paralizando Rucen Rucen a la izquierda Vamos vamos Pasen Pasen Rápido Los que sean altos tengan cuidado Vete a perder Vete a perder Nadie te vio wey Vete Nadie te vio Bajate Pasen Ganen al Norte Ganen ese Gueme al Norte ¡No puedo pasar! ¡No podemos pasar! ¡Honorato de Grau! ¡Honorato de Grau! Verga... ¡Maten a Delicia! ¡Maten a Delicia! ¡Maten a Delicia! ¡Muévete! ¡Avancen! 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 ¡Ahí está Maxiloco trapeado! ¡Ahí Maxiloco! ¡Maxiloco! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Avancen! ¡Estamos vivos y tequen ahí! ¡Murió! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Mate aquí! ¡Mira el Grau ahí! ¡Mira! ¡Brau! 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 ¡Pájala! 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 esta corriendo invasión de izquierda a unos eh paraloya si vas a correr para allá tienes que saber que tienes que llevar dentro del ring eh ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí en la puerta no sigue la del willow para que no esté más en con sigue ese va a ser asegurado 300 oh peca es que me duele ahí está ligado espera ah por qué están aquí atrás de pecar ven ahí está retoma 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 a la izquierda retoma a la izquierda de la puerta de los 500 subió subió pega en la entrada pega en la entrada en ese medio 2-3, ¿beleza? espera peca portal a la entrada está dando animado está dando animado está en el ataque está en el ataque agarra el lobo está corriendo está corriendo agarra la puerta agarra la puerta agarra agarra la puerta gasp agarra el pot no Russo Para visar, para visar, para visar Está atropeado, está atropeado Voy a andar, Vini Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, está la Rey del Sur De la izquierda que digo Voy a andar, Vini, voy a ir Vete, vete Contra como más viste, ¿está bien? Hay más Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Quién aquí está? Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur A la izquierda Paralizado, paralizado Ya peleé con el cuerpo o algo Ya, ya está atropeado Asegúran, 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 asegúran que se mare Bien, bien, bien Si ven la demás peca En verdad, Selvacera estaba en la Rey Ey, Selvacera en la Rey Selvacera en la Rey Selvacera, Farway, se mete hasta... Acá estamos con él, acá estamos con él El Isoca Alguien seguró el Isoca, alguien seguró el Isoca No, 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 no Ya ven avalanchando lo que... Ey, avalanché, que aquí se van a morir, wey No, no salió todavía, pero igual limpien por... Ay, el huecito Magna Rio, cúrate también Sale demasiado respawn aquí, eh, así que cuidado Y todos bañense por el mismo lado Vea, algún de... Vea, no me lo ayudo Ah, sí Ya, aquí empieza a avalanchar Aquí empieza a avalanchar Aquí empieza a avalanchar No Isoca Oh... Un copo Android Otra, ya, no, rodé, no Nunca no descarte aquí, wey Mira, agárale Se de de lejos, se de de lejos Se de de lejos, se de de lejos No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares Coloca el follow, coloca el follow, ya Ya ahí Cuidado con lo wey, cuidado con lo wey, gente Se van a matar entre ustedes, wey Ya ahí, pegada, listo, ya se murió Bueno, el trato